This is Make Me Day Yeah This is reality It's el ungido Let me hate you, look at you Your worst enemy could be your best friend Ten cuidado sir, me no want to be girlfriend La vida es una trampa en duda Hoy saludan en voz alta y de tipo van por delante But I believe in ya, no me van a engañar Por más que tratan con sus letras no me apantallan Ellos exhortan al pueblo, dicen que con verdad Son letras de dos filos cargadas de la maldad Y no puedo comprender que es lo que pasa Ya que tus consejos para mi son amenazas Dices que hablas de Dios y exhortas con amor Pero en verdad lastima si haces confusión Son tus consejos los que nacen de tu corazón Sinceramente estoy hablando de mi interior De la abundancia de la boca habla el corazón Así que analiza a mi hermano por favor Dígame que ganaste No me va a sorprender Letra positiva tiene que entender Son muchos los que tiran este género Pero pocos son los cristianos que arrebatan el cielo No me confundan Sabiendo que dentro de ti vive el enemigo Vive el enemigo Vive el enemigo Vive el enemigo No necesito tus consejos para yo poder sobrevivir Tu necesitas de Cristo para no sufrir Es que el mensaje positivo no bendice aquí Pero realmente emociona y no te llena a ti Es que la letra del artista mi señor no la respalda Pero les gusta la gente y eso a la otra espalda Más no te engañas Más no te engañas Al artista mi señor le da la espalda Hay mucha diferencia entre el que canta bonito Complaciendo a la carne y apagando el poder divino Pero para ministrar es donde hay que actuar Con corazón de Cristo para conquistar Soy crudo al hablar Te tengo que enseñar Que a la hora de cantar debes de edificar No fue mensaje positivo sino espiritual Dígame que gana usted No me va a sorprender Tu letra positiva tiene que entender Muchos lo sentirán este género Pero pocos son los cristianos que arrebatan el cielo No me confundas Sabiendo que dentro de ti vive el enemigo Vive el enemigo Vive el enemigo Vive el enemigo No te confundas Que el mensaje positivo solamente queda en tus oídos Más el mensaje espiritual es el que marca un comienzo a la realidad No te confundas Que el mensaje positivo solamente queda en tus oídos Más el mensaje espiritual es el que marca un comienzo a la realidad Bles ¿Qué es lo queronics se fueron? ¿Qué es lo que